Música Oh yeah, oh boy, this shit, bang, yeah Poco más, piénsalo por mí en mi clan Lo que diga me igual, lety y gabe Esa peli no va, en el camarero me champán Quiero verte más, siga tú me odiás pero no le da Veníte y prendemos el risco en un draft Poco más, poco más, poco más, baby Baby, no soy drag, soy más de lil baby No sé ni por qué, la pista gozando y piquete Yo sé, con carita es buena, perfumo la haze Estoy en mi salsa, ya no estoy broken Gracias a home ya no come tus errores Le tire flores que no se enamore Ay, garama, disculpate a mis patrones Quiero más, decirle si me quieres firmar Home Money Esa sherry viene del Caribe Quiere que la mire y yo quiero más, honey ¿De qué me sirve mentir? Tengo a mi gente apostando por mí Después si tu nota punto llena Que iba a ser lleno de motos y pecados Sí, metí con mis sueños Vario en los textos No me lo me crió pa' ser un chico correcto Me gusta la weed y la ho' lo lamento Pero está contenta, me escucho y no invento Yeah, yeah Busco más, baby Yeah, yeah, yeah Busco más, busco más Piencielo por mí, mi clan Lo que diga me diga, let it go Baby, esa peli no va En el camarín me champán Quiero verte más Ese gato me odia, pero no le da Veníte y prendí más risco en un round Busco más, baby Yeah, busco más, baby No, 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 no ¡Gracias!